A continuación, vamos a realizar el ejercicio de venir al llamado, utilizando el nombre del perro. Es importante que el perro conozca su nombre y que atienda la voz de venir aquí. ¡Senshi! 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 ¡Bien! ¡Eso, mamá! ¡Bien! ¡ESso! ¡Senshi! 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 ¡Ay, que bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Senshi! Seiji. 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 Tremia.